Ya sé lo que estás pensando, ¿por qué hablo de una película de hace más de dos años de la que ya nadie se acuerda? Bueno, la verdad es que son días negros para el cine en general. No se puede ir a las salas, al menos donde vivo. Los estudios están retrasando algunos estrenos que podrían ser interesantes y, pues, tengo ganas de hablar de lo que me dé la gana en lugar de hacerle el favor a Disney hablando de WandaVision, la enésima historia de superhéroes de Marvel. En 2018, Bohemian Rhapsody conquistó de forma casi unánime el corazón del público. Todos salían del cine cantando las pegajosas y legendarias canciones de Queen, a la vez que no paraban de alabar la interpretación de Rami Malek como Freddie Mercury, y encumbraban la película al estatus de obra maestra. He tenido que esperar casi tres años y abrirme mi canal de cine, pero finalmente ya puedo decirlo. Bohemian Rhapsody está sobrevalorada. Una aclaratoria. Cuando uno dice que una película está sobrevalorada, no necesariamente está diciendo que es una mala película. Así que ojito a los fanboys de la peli si ya le habían quitado el seguro a la pistola. La película de Bryan Singer no me pareció mala. Para todos los que hemos cantado canciones de Queen en la bañera, la verdad, uno pasa un buen rato viéndola. Simplemente creo que un público desbordado de emoción fue bastante complaciente. Y también lo fue la Academia de Hollywood, que le regaló unos cuantos Oscars a la cinta. Muchos críticos en su momento, que no fueron tan benévolos, que pesados somos los críticos, comentaron que era complaciente porque estaba dirigida a los fans de Queen. Esto en realidad es relativo porque están los fans de Queen y los fans de Queen. ¿Por qué hago esta distinción? Porque creo que es un error decir que la cinta estaba dirigida a los fans de la banda. No. La cinta estaba dirigida al espectador promedio. Ese que entra en un karaoke y canta Somebody to Love después de un par de cervezas. Como Antonio. Ese que conoce, más o menos, el mito de Queen y Freddie Mercury, pero no su historia real. Es más, me atrevo a decir que la película estaba hecha para complacer a Brian May y a Roger Taylor, los dos miembros activos de Queen que quedan. Porque en cuanto a John Deacon, pues parece que lo único que le interesa hoy en día respecto a Queen es cobrar los cheques. Y digo esto porque una de las cosas que más me llamaron la atención de la trama es lo superficial, que es a la hora de explorar el lado oscuro de sus integrantes, en especial de Mercury. En una ocasión, el vocalista declaró que se imaginaba que algún día harían una película sobre él y que la película tendría que ser catalogada como triple X, de tantas gamberradas que había hecho. Freddy, amigo, la película se hizo. Y es prácticamente un film familiar. Debes estar orgulloso. A ver, sí se nos muestra o se insinúan temas como la promiscuidad o la adicción a las drogas. Pero sí, de lejitos. No vaya a ser que la gente piense que los miembros de Queen eran seres humanos atormentados y con un estilo de vida distendido. No, no, no. Ellos eran estrellas de rock. Artistas visionarios capaces de conectarse a un nivel nunca antes visto con el público con uno o dos fallos de carácter. La historia se regodea en el mito del artista, del genio cuya vocación trasciende cualquier cosa. Desde la primera escena nos muestran cómo la pasión de Freddy y el resto de la banda por la música les permite sobreponerse a cualquier obstáculo y permanecer unidos a pesar de sus diferencias. Sí, nos hablan de la soledad de Mercury, de su complejo respecto a sus orígenes o sus problemas para aceptar su homosexualidad, de sus roces con los demás miembros de la banda y con su familia. Pero todo está planteado de una manera tan superflua, tan edulcorada, que uno siente que no vio la verdadera historia de Freddy Mercury, sino la historia del Freddy Mercury que la gente se quiere imaginar. No se menciona, por ejemplo, que Queen fue duramente criticada en 1980 por participar en un concierto en Sudáfrica durante la Parheí. Incluso la ONU había llamado a un boicot cultural y se interpretó la presencia de la banda en ese concierto como un apoyo indirecto al régimen racista sudafricano. Años después, Roger Taylor explicó que se habían equivocado y que Mercury quiso asistir porque la paga era buena. Habría estado interesante en el guión repasar este episodio, que habría contrastado enormemente con la posterior presentación en el Live Aid. Pero supongo que era más conveniente retratar a la banda como unos divos de buen corazón y no como unos divos que podían hacer cosas muy buenas y también cosas despreciables. Luego está la interpretación de Rami Malek. Aquí la opinión positiva de crítica y público fue unánime. A mi parecer, si bien su trabajo es muy bueno, me pongo en plan abogado del diablo y hago la pregunta. ¿Se merecía el Oscar? Hollywood suele rendirse a los pies de los biopics. La cantidad de actores y actrices que han obtenido el premio Oscar por interpretar personajes históricos es abrumadora. Un trabajo bien hecho suele ser recompensado. Pero aquel año otros dos actorazos interpretaron personajes célebres. Estaba William Dafoe, quien encarnó a Vincent Van Gogh en A D'Eternity's Gate. Y Christian Bale, que hizo del que fuera vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney en Vice. Ambas interpretaciones fueron soberbias. Sin dejar de lado que ambos actores son excepcionalmente buenos y llevan décadas haciendo trabajos increíbles. Mientras que Malek era un actor con una carrera más bien discreta, salvo por la famosa serie Mr. Robot. Y sí, sé que el Oscar no se lo entregan a la gente por su trayectoria, excepto los honoríficos, sino por un papel puntual. Pero en tal caso es obvio que el jurado suele decantarse no necesariamente por la mejor interpretación, sino por la que resultó ser más popular entre la audiencia. Si eres de los que también piensa que Bohemian Rhapsody está sobrevalorada y te miran feo por ello, compártelo en tus redes sociales. Chao.